Hola mis queridos bombomanías, aquí estoy en Disney World y esta señora que tiene hecho para hablar, me acaba de llamar que es una bombomanía, decirme que gracias a quien, que gracias a Yainé, ella está viva porque le dio un estro, la le pidió tanto y mira, disfrutando y mira, viene a encontrarse conmigo. Gracias por ver el video. 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 Chau. Gracias por ver el video.